Una canción más quiero escribir Una canción más que me hable de ti Un sentimiento limpio te voy a regalar Un poema y una rosa que sean como tú Porque así eres tú, como un poema Serio dulce y tierno que a diario quiero morir Porque así eres tú, como una rosa Fresca y perfumada al amanecer Porque así eres tú Una canción más que quiero oír Una canción más que me hable de ti La máxima creación que se pueda escribir Un poema y una rosa especiales para ti Porque así eres tú, como una canción La máxima creación que se puede escribir Porque así eres tú, como un poema Bello dulce y tierno que a diario quiero morir Porque así eres tú, como una rosa Fresca y perfumada al amanecer Porque así eres tú Oh, 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 oh